En lo alto de tu torre de papel Puedes contemplar el mundo a tus pies Ya lo has hecho realidad, ya lo has conseguido todo Ya no te queda rival, ya estás solo Como el rey de una tragedia en su escenario Nos impones tu papel imaginario Desde Río a Nueva York, desde Shanghái hasta Roma Todo el mundo se abandona en tu honor Y dime por qué a tu alrededor Todos sonríen a tu paso Brillas tanto como el sol Pero antes de irte quiero que sepas Que nada es más triste que el rey de una fiesta Y donde nadie es quien quita ser Nadie es quien quita ser Nadie es quien quita ser Y dime por qué Nadie es quien quita ser 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 Gracias.